La princesa Leonor y la infanta Sofía han lucidos dos peinados muy diferentes pero igualmente acertados con sus looks para los premios Princesa de Asturias en Oviedo. Ambas opciones dan peso y sentido a sus estilismos. Analizamos las claves. La princesa Leonor y la infanta Sofía han dado un paso al frente con sus looks en los Princesa de Asturias y no solo por sus estilismos con los que todo se ha dicho, han impactado mucho para bien. Pero tampoco han pasado desapercibidos sus peinados. Las hermanas han lucido dos recogidos distintos y totalmente acorde con sus looks. Adiós melenas al viento con ondas o sus trenzas ya clásicas. La princesa Leonor y la infanta Sofía han acompañado sus looks. Leonor un mini vestido de estampado geométrico muy atrevido y Sofía un look de bailarina de lo más sofisticado, con peinados cool que además son máxima tendencia. En el caso de la heredera al trono y máxima protagonista de la cita, ha recogido su melena rubia en una coleta de caballo ponytail, perfecta para lucir su vestido y sus preciosas mangas. La princesa Leonor ha dado más sofisticación a su coleta alta, el peinado de toda la vida que podemos llevar a diario en las grandes ocasiones, con unas ondas y un mechón alrededor de la goma. Un toque muy elegante y sofisticado, su hermana, la infanta Leonor, ha dado todo el sentido a su look con maxi y falda de tul de color rosa con un moño bajo de bailarina, curiosamente el que no hemos dejado de ver a su madre en estos últimos meses. Para darle un toque más juvenil le ha dado un aire effortless dejando algunos babijers sueltos tanto en el flequillo como en el propio moño. Recogerse el cabello es otro acierto, además de dar más peso y sentido a todo el look ha mostrado una imagen más adulta y que se diferencia de la que suele lucir con respecto a la princesa de Asturias. Siempre un paso atrás y... Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Luis Undeca Queen Margrethe II Queen Margrethe II to hero arts Queen Margrethe II to ineffective The police're une oynad configuración Queen Margrethe II to sexual Gracias por ver el video.